Este arroz ya se coció y nadie frenará a la doctora Claudia Sheinbaum, así lo reveló Tremendo Machuchón en la entrevista que sostuvo con Juncal Solano, una noticia que obviamente está dando muchísimo de qué hablar y que le puso a temblar las patitas a Xochitl Galvez y a todos los prianistas que ya no saben qué hacer y que ojo amigas y amigos pues simplemente están en la nona. Hoy amigos Alfonso Ramírez Cuellar revela qué es lo que está sucediendo con la compañera Claudia Sheinbaum, lo que nadie sabía lo reveló en esta entrevista que estuvo buenísima y que aquí tenemos algunas imágenes de lo que se vivió en la misma. Ahí está Juncal con Alfonso Ramírez Cuellar que de hecho también fue presidente de Morena antes de que Mario Delgado se hiciera del poder allá por el dos mil veintiuno Alfonso Ramírez Cuellar, un hombre de izquierda que siempre ha luchado, que conoció de joven a la doctora Claudia, pues era el que tomaba las decisiones en la cuarta transformación. Hoy amigas y amigos en esta entrevista pues reveló lo que nadie se esperaba porque ojo, los prianistas están desesperados, ya no saben qué hacer para tratar de frenar la aceptación y la ventaja que tiene la doctora Claudia Sheinbaum y ahora están pues tratando de tumbar la elección, ya lo dijo el presidente López Obrador, generar un fraude, tratar de ganar lo que no pueden en votos y van a utilizar a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial. Escuchemos amigos qué fue lo que dijo Alfonso Ramírez Cuellar que es importante porque el plan C tiene que ir sí o sí y ahora el reto ya no es ganar la presidencia sino la Cámara de Diputados y de Senadores que ojo hay grandes posibilidades de que Morena se lleve el carro completo. Escuchemos lo que se habló en esta entrevista con mi compañera y amiga Juncal Solano. He estado en la lucha por mucho tiempo, muchos jóvenes y bastantes grupos de mujeres, colectivos, maestros, muchísimos maestros y muchos médicos y enfermeras estuvieron impulsándola y afortunadamente ganamos la encuesta con una ventaja muy grande y ahora pues estas mismas preferencias electorales ya se antojan irreversibles, nos faltan 63 días y quiere decir que ya este arroz ya se coció. Oye Alfonso, haciendo un recuento de lo que sucedió en el proceso interno de Morena, tú como exdirigente del partido, ¿cuál es tu análisis? Pues es que ya… ¿Hay algo que mejorar? Yo creo que lo más importante es de que la candidatura de Claudia ya trasciende los partidos políticos que estamos coaligados en este momento. Ya es un movimiento cívico, democrático en muchos rincones del país. La causa de Claudia ya la están abrazando gente que no es miembro de Morena, tampoco del PT, que no pertenece al Verde, como que ya es un movimiento social, un movimiento cívico muy grande. Por eso es imparable, por eso nos atrevemos a decir que ya la ventaja es irreversible. Ahora, yo la verdad que ni quisiera tocar ahorita los temas de Morena. Tenemos un gran partido, pero sobre todo tenemos la obligación de lograr la mayoría en el Congreso de la Unión y además comportarnos con rectitud, comportarnos con decencia política. Cuando lleguemos a ser gobernadores, nada de robaderas, nada de malversación de fondos, nada de que voy a tener un guardadito para enriquecerme después. No, uno llega, creo yo, que tú puedes recorrer la vida personal y política y económica de la doctora Claudia y es un ejemplo de un comportamiento lleno de honestidad y de transparencia y de seriedad, de rigor en su personalidad. Y creo que ese es un ejemplo, tanto el ejemplo de Andrés Manuel como el ejemplo de Claudia, pues deben ser los ejemplos a seguir al momento de ser funcionarios públicos, al momento de servir en un municipio, en un gobierno estatal y sobre todo en el Gabinete Federal. Creo que la honestidad, la pulcritud en el manejo de nuestros asuntos públicos y personales es la garantía de que esto va a trascender mucho tiempo. Y, por ejemplo, en el tema del relevo generacional, ¿cuál es…? Pues yo sí quiero que haya relevo generacional, es indispensable, pero yo creo que también también como que los que relevan deben de estar en la misma sintonía del comportamiento, de la conducta, como la que expresa el presidente López Obrador y como la que expresa Claudia, porque no todo joven, como decía Salvador Allende es revolucionario, pero sí es un relevo generacional, general, teniendo muchos de los valores y compartiendo muchos de los valores con los que surgió Morena y dándole fuerza a esos valores y a ese comportamiento ético. Hoy tú le dirías que ya es un movimiento cívico. No, sí, ya el movimiento de Claudia ya trascendió a partidos, o sea, ya es un movimiento abrazado por muchísimos sectores de la sociedad. A mí me ha tocado estar presente en muchísimas reuniones de trabajadores, de trabajadoras, de productores de alimentos prácticamente en todo el territorio nacional, con muchos emprendedores e empresarios. Y la verdad es que la reunión de los jóvenes en las escuelas, de los investigadores en muchas facultades, pues abrazan el proyecto de la doctora Claudia por encima de ser de uno u otro partido. Ella es un movimiento muy grande, por eso es invencible. Claudia está imparable. El resultado yo creo que ya es irreversible. Oye, Alfonso, yo me acuerdo que una vez me tocó acompañar a la doctora en el Estado de México, tuvimos la fortuna de subirnos al carro con ella y entrevistarla un poco. Bueno, pues ella mencionaba continuidad con cambio. ¿Dónde veremos esos cambios o dónde habrá más énfasis en este segundo piso de la cuadra de transformación? Pues mira, tenemos una base importante que hay que fortalecer y que inició el primero de diciembre del 2018, esta red de bienestar. Necesitamos consolidar por encima de todas las cosas la red de bienestar construida, levantada, peleada por el presidente López Obrador. Esto significa ni más ni menos el fortalecimiento de los ingresos de todos los hogares de nuestro país, tener ingresos que nos permitan vivir con dignidad. Creo que este es el piso, pero viene un segundo paso. El hecho de decir que vamos a echarle un segundo piso a la cuarta transformación, pues se nos indica frente a todas las cosas que el tema del sistema de salud se coloca como la columna vertebral de los nuevos proyectos que vamos a echar a andar. Mayor presupuesto, mayor gasto, mayor calidad, mayor atención, hacerlo gratuito, convertirlo en un sistema único, universal. El sistema educativo es la otra columna vertebral. Educación y salud son las columnas vertebrales, porque necesitamos que nadie se quede fuera de la escuela y al mismo tiempo que todos los que quieran entrar a una carrera universitaria lo puedan hacer, salgan y salgan con un nivel de especialidad muy grande, muy alto, que les permita competir en el mercado laboral y tener ingresos justos, que desarrollen una vida adecuada. Entonces, me parece a mí que estos dos son los pilares. El segundo piso es salud y educación. El otro día yo hice un video, ya es que soy muy activa en redes sociales, y bueno, pues yo al escuchar las propuestas de la otra candidata… ¿A poco ves las propuestas de la otra? ¿Al escucharlas? Si ni trae propuestas. Bueno, pues yo saqué un video… Son como ocurrencias de Xochitl. Yo saqué un video donde dije, o sea, esto aquí en China es privatizar la educación, ¿no? Hombre, pues se me fueron todos los medios que, bueno, pues sabemos que trae ahí aplaudidores, pero pues no sé cuál es tu punto de vista, pero yo… Pues ahí está, amigas y amigos, parte de esta entrevista que realizó Juncal Solano, que como les digo, está buenísima esta entrevista porque, pues, habla de qué es lo que está sucediendo actualmente en el equipo de la doctora Claudia, ya lo dijo Alfonso Ramírez Cuellar, cada vez son más las gentes, las personas que creen en este proyecto, que es continuidad, continuidad con cambios, cambios profundos en nuestro país, el mismo presidente López Obrador lo había comentado, él iba a poner los cimientos de esta cuatro T y ya, pues, ganando de nueva cuenta la presidencia se iba a construir ya de manera sólida este proyecto. La doctora Claudia, pues, es un perfil muy bueno, es interesante, con experiencia, con capacidad, con muchísimos plus, con muchísimas bondades y hoy, amigas y amigos, pues, los mexicanos debemos de estar apoyando este cambio. Alfonso Ramírez Cuellar ha seguido a la doctora desde hace tiempo, es vocero también de su campaña porque lo invitan a muchas actividades, muchas entrevistas, él se encargó de estar también visitando diferentes estados de la república y hablar con el sector ganadero, agrónomo, y esto, pues, le ha dado gran reconocimiento a Ramírez Cuellar, que también, como ya lo había comentado, fue presidente de Morena y de la cuarta transformación. Pero al final, ustedes, ¿qué opinan, amigas y amigos? ¿Qué es lo que sigue para este proyecto Plan C? Pero, ¿cómo lo vamos a lograr más que apoyando a nuestros compañeros que hoy representan ese cambio que requiere nuestro país y que siga este proyecto, se siga construyendo el segundo piso de la transformación? Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.